Te lo aviso, el rey Bowser me ordenó que acabara contigo si aparecías por aquí Pero te derrotaré, aunque no me hubiera dado la orden ¡Ha destruido las nubes! ¡No podrás salvar a la estrella! ¡Jua, jua, ja, ja, ja! ¡Allá vamos! ¡Atentamente! Hola a todos chicos y chicas, esto es GDM, yo soy Gabriel y sean bienvenidos Al... Al episodio número 30 de vamos a jugar Gabriel 64 Y sí, perdón por haber tardado un poco de tiempo Tener con el cronómetro, pero bueno, en el anterior episodio Romido con la máquina de Huff and Puff Eh... Ahora los campos floridos están... Tienen sol Y ha llegado el momento de desafiar al jefe Del capítulo... Seis, sí, ya se han olvidado que cap no estamos Con una cinemática extremadamente lenta de Mario Subiendo Bueno, extremadamente lenta Perdón por estornudar No estoy del todo, todo bien Pero bueno, respecto a... Cosilla, ¿vale? Oh my god Mario está levitando Super saltoce Y ya Se me comió la cinemática Vale, para este jefe... Vale Super saltoce Rebote Este rebote Eh... No sé Supongo que la flor feria estará bien Y... Él se recarga Por si las moscas Ah, y esto la verdad Por si las moscas Pero bueno chicos Ha llegado el momento Vale Voy a ver si tengo todas las medallas bien Sí, super saltoce Rebote P Bueno chicos, ha llegado el gran momento Del jefe Del capítulo 6 Vamos a jugar Del... 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 Del Beyer Man 64 Este jefe... Es muy malo Sobre todo la música O sea, la música de este jefe es horrible Eres Mario Has roto la máquina Jampafo, ¿no? ¿Por qué hiciste eso? Has ordenado por completo Mis planes Para que ubicamos Fluido de nubes Me iba a convertir Este luguayero En solo un paraíso De nubes Pero claro Es imposible Que alguien como tú lo entienda Cerro aviso El Rebowser Me ordenó que agarra contigo Si aparecías por aquí Pero te derrotaré Aunque no me hubiera dado la orden Ha destruido las nubes No podrás salvar a la estrella ¡Jua, jua, ja, 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 ja! Allá vamos ¡Atentamente! Mmm, mmm Ah, 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 ah Ay Sean bienvenidos A posiblemente La mejor pelea Sí, bueno O la música de De... Paper Man 64 Contra Half and Puff O creo que en inglés Se dice Half and Puff No sé, estoy seguro Y vamos a utilizar Relajación Que yo utilizaré En algún touch Mucho O sea, lo del beso Y creo que ya lo vamos a hacer Tatel A Half and Puff Es Half and Puff Es una nube gigante Y monstruosa Pese más que 60 Poder de ataque 5 Poder de flecha 0 Los tanques de turco Son muy peligrosos Si no te defiendes Estará mucho daño Contra que sea Half and Puff Aparte de una pequeña nube Llamada Tough and Puff Su número será igual Al daño que hagas Si no acabas con los Taff Puff O sea, Taff Puff Ha Los Taff Puff Ha Puff Se los tragará Y recupera sus peces Tienes que ser listo Para vencer el de Mario Aquí hay una estrategia Que La verdad es que me da igual Si la hago no Ah, ah, ah Ah Sí, la verdad es que es Muy buen jefe En mi opinión Y bueno Aquí tenemos Los Taff Puff Que no No tiene descripción Así que Ahora que hacer La descripción Estos son los Taff Puff Que aparecen cuando Hace daño a Half Puff Pc más y en uno Poder ataque dos Poder defensa cero Los Taff Puff Vuelan a tu alrededor Y atacan directamente Tienes que quitártelo de encima Usando el comando acción O no dejando Hacerte daño Taff Puff Se traga a los Taff Puff Para recuperar sus peces Piénsalo bien hasta atacar Pueden entrar a los Taff Puff Fácilmente atacando A todos los enemigos Según ataque Que ataca a todos los enemigos Maestro Taff Puff Yo quiero darle una paliza a Mario ¿Lo hizo para atacar? Sí A por él Oh no Me van a hacer un montón de daño Sí Esto es lo que vas a utilizar Relajante Por eso es Muy bueno relajante Oh no Oh no Este ataque Suerte Vale para empezar La estrategia recomendadísima Para esto es Rebo TP Perdón Super carga para empezar Pam pam Que hace que tenga más 3 de ataque Y O sea Cuanto voy a hacer salto Y puedo ir acumulándolo Eso está muy padre Pero bueno Primera vida El Tropel Pincho Otra vida así Sí Otra vida así O sea Bueno El truco para esta pelea Es tener relajante Esto Tener relajante Y si ahí está Lo de que se puede jugar Pero bueno ¿Qué pasa si hacemos Un rebote en B Con esto cargado Por favor Si vamos a hacer bastante daño Y luego Podemos hacer el Tropel Pincho Y ya está Ya no se puede recuperar Tú las queridora Seas testigo De impoder Retormentado Maestro Hoppa Déjamelo a mí Sí O sea Si no tú Fuiste el relajante Tendrías que estar Dándole como loco A la A Pero como lo tenemos Pues ¿Veis ese ataque? Vale Tenemos que cambiar A Puy Y usar el Transparente Vale Vale También se ha reducido Yo ya Ya me estaba Asustando un poco Vale ¿Dónde está B Acá Acá está B Vale Transparente Si Si no lo atacas Eso Te puede hacer De 10 a 20 de daño Dependiendo del ataque Que te haga Vale O sea Mucho cuidado Vale Ese hace 10 Y lo voy a recuperar Para poder utilizar Más tarde Relajante Vale Feliz Y si Esta florecita No me hace Esta florecita Esta nube No me hace nada Y se va a curar 3 de vida ¿No? Si Vale Tengo un plan Tengo un plan Y se va a hacer Y voy a aprovechar Y voy a utilizar Y voy a aprovechar Y voy a utilizar Y darle Dependiendo de lo grande O pequeño Que sea el enemigo Eh Y me sale ahora Vale 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 Está Que la otra vez Lo fallo Vale Dependiendo de lo grande Pequeño Que sea el enemigo Más difícil Será aceptarle Por hacer Sus hibos Y no me afecta Perfecto Y sabes que Quiero hacerle un overkill Quiero hacerle un overkill Para que mentirles Y luego Pues voy a hacer Otro ataque a Jamba Vale Wow Nubes grandes Y si no me hacen nada Cuanto más nubes Te ataquen Más rápido Tienes que usar El botón A Y luego Eh Voy a usar Siropearte Porque Como no tengo Mucho PF Bueno Vale Estar Cambio Luego Siropearse Siropearse No vale Si Vale Perfecto Siropearse Diez Y transparente Vale El turno siguiente Tengo que Tengo que Darle un relajante Vale Este es el ataque Que hace Quince De quince a veinte Así que Mucho cuidado No es ataque Venga Relajación Sigue relajación Sigue al Becretto Creo que va a ser Overkill Esto Si creo que va a ser Overkill Bueno Me dais un momento Bueno Termina este ataque Y ya voy Vale Se va a recuperar Ocho de vida Bueno Corte Yo peor Perdón Por ese corte Pero bueno A ver Según yo Te mato Lo debilito Que diga No damage Haven't buff No damage Toma ya Hubiese parecido El que te da más experiencia Y tú Me hubiese dado más experiencia No No puede perder Spoiler Este no es el final Del capítulo No si este Si O no lo es O si O no O si O no lo Si este es el final Del capítulo Seis Un capítulo Que me Y la estrella Que consigues Pues Es mejorable Es mejorable No me Termino El diseño Pues Está bien Está bien Pero Su funcionamiento Nada Así Mario Y su equipo Derrotaron A la cruel nube Half-Up Y libraron A la sexta estrella La grande nube Que es Estababa la luz Se han ido Y campo fluido Renunce de nuevo Solo queda una estrella Por ser rescatada Que espera Recuperar A su lugar En el santuario estelar Quizás Veas a la princesa Pichu Muy pronto Quizás Espera Y verás Cabe culpa Que observa Impaciencia De castigo Oster También espera Guarda Y continuar Pues Está bien A ver Me he puesto Flower Segue Segue Pero bueno Ya no he leído El mensaje Pero bueno Perdón Si supongo que si Porque no lo intentas Pursa ahí Mientras está Frente de la persona En la que se quiere Transformar Vale Ahí tenemos Un paraguas Este paraguas Lo único Es que O sea Está guapísimo Esto Pero Para mí Este paraguas Tiene Un leve Problema Que es Que se utiliza Dos veces En el juego Vale O sea Se utiliza Dos veces Por eso mismo Ah y luego Podemos hablar También con estos Sitos Montepatrullo Muy bien Puedes pasar No se cague Aquí A la De la princesa Y nadie le extraña Que haya una estrella Siguiendolo Nah Seguro que todo Está bien Bueno Vamos a ir para arriba Luego tendría que ir abajo Para depositar mi gelatina Pero Primero ir arriba Porque Spoiler Voy a tener que ir abajo Si Ahí luego Si presiono B Me desconvierto Vale Luego ¿Dónde está mi relevo? Mi turno se ha acabado Hace siglos Escucha ¿Podrías ir a buscar A ese gran Ulitrame Aquí por favor Estoy agotado Tiene este aspecto Están haciendo el vago Por el exterior del castillo Toma Toma Esto para buscar Llave de castillo Ahora una puerta Cerrada en el castillo Es la llave de la puerta Del castillo No puedes bajar Al piso de abajo Sin ella Y ahora hay que volver Si Ah ya está Backtrack Aquí en el En el Epílogo de Peach Para que veáis Y bueno Este capítulo Si le duche Que daba una nota Sería 7 de 10 Por ahí La verdad Es que Según yo Aquí no tenía Aquí No Esto es el El cuarto Y pues eso mismo Es que Eso tiene mucho Backtracking Y no me tenía Que convencer Todo Pero bueno Por aquí estaba Lo de la gelatina No ¿Dónde está la gelatina? Ahora tendré que Agresar Cuanto sea un gruba Es muy importante Lo de la gelatina Porque Eso Para el video De las recetas No sé si es contada Contada O sea Que como te falte una La he hecho mal Pero bueno Z, z, z Tengo un sueño Muchos sueños De dejar Tener un sueño Pero no se lo diga Nadie Si este no hace Su trabajo Pero Yo me voy a hacer Pasar por él Ay no Parece estar cerrada No puede Abrirla Si No podemos Abrirla Y escapar No es el castillo Ah una pena La verdad Me hubiese gustado Ya haber terminado El juego Nah Es broma De hecho Cuando termine este Let's play Lo más posible Es que me ponga A llorar una esquina Bueno tampoco Creo que sea para tanto Pero Cuando a mi termino Algo Me guste o no Realmente Wow Como que me dio Muchas ganas Me he vuelto a meter En la misma puerta Es en esta ¿No? Donde Está lo del Si aquí La gelatina Ha metido Gelatina Dentro Y ya está Bueno pues Si Perdón por ese Pequeño momento Que no he hablado De la tuya Muy bien Puedes pasar Si Es lo que os digo De que Solo se utiliza El paragón Es el paragón Mágico Este dos veces O sea No transformar En el Koopa En este Y ya está Por eso mismo Como que Me parece un poco Desperdiciado La verdad Ah por fin Ya la hora Llegas tarde Otra vez Es que no sale El horario De turno Bueno Está lo de Ahí lo deja de pasar Pero ten cuidado Que tengas un buen turno Me voy Si suena está amable La gente aquí No hagas el vago Vigila bien Chico Ay la habitación Donde empezó Todo este Let's play Chicos El John Todavía no Han arreglado La ventana Ok Yo no soy nadie Para juzgar Las ventanas De los demás Pero bueno chicos Si eso ya Luego tengo otra Mala noticia Entre comillas Que es que esta va a ser la Bueno No digo pues Vale vale Ya está todo preparado Aunque para Aunque para el camallo Con todas las estrellas Estaremos bien Hay que estar preparados Para lo peor Por supuesto Afirmativo Tienes razón Kami Koopa Oye tú Se estoy dando En voz de Estás haciendo Un buen trabajo Sigo así Espera Hay algo extrañante Hueles Muy bien Ah Oh Tú Tú Princesa Pitchy Creel Otra vez fuera Guardias Atención Coge la fugitiva Y vuelve a llevar La saludación Ya es que La voz La tengo un poco Así Según yo Chicos Esta es la última En que controle Mapitch Aunque No me acuerdo Del todo Cien por cien Pero Es decir No nos has dicho Donde tenemos que ir ahora Es un placer Conocerte Me llamo El listello Gracias por salvarme De listo De lista Capaz Por lo que Las flores Del campo Floridum Pueden volver A vivir en paz Si no hubieras venido El campo Floridum No hubiera vuelto A ver la luz Jamás Ahora solo queda una Estrella por salvar Solo una más Mario Toma por favor Usa mi poder Para continuar tu lucha Este poder Me La energía estera De Mario Subas 6 puntos Ahora Mario Puedes usar Tiempo muerto Uno puede esterar Con Tiempo muerto Puedes parar Tiempo Para que los enemigos Se tenga Es como el stopwatch Ahora puedes usar Los poderes de 6 estrellas Si o bien el mío Tesea normalmente Utena en combate Si Si Seguro Ahora volveré A refugio esterar Estoy impaciente Por llegar Estamos preocupados Por todos Felicidades No, ya no sea la voz Joder Mario Gracias a ti Que ha un ridículo De estar precioso Gracias Mario Ha venido la pena Y tanto años Para poder conocer A alguien como tú Que pueda volver a un día Te estaré esperando Si Bueno De aquí al siguiente episodio Grandaré un poco La mesa y dice Por favor cuida de la crisis Se queda muy fuerte Pero no lo es Madre de esta sea Te lo he dicho mil veces Que no voy a mirar Aquí el ester Buah Nunca me hace caso Pero por eso me gustas No sé la relación Que tendrán estos dos Pero Está bien Está bien Supongo Ok Pues Eso mismo chicos Eh Me terremoto Tres Es que ahorra flores Seis Me parece mucho La verdad Para una sola Ahorra flores Vale Voy a cambiar esta medalla Si vamos a despedir El vídeo Vale Si Hasta toda la medalla Bien Bueno chicos Voy a hacer una Última cosa Que va a ser Pobre a ciudad Y de antemano Para el siguiente episodio Tendré No el nivel máximo Que será 50 de vida 50 de pf Y 30 pm Pero puede Tenga 40 40 y 30 pm Vale Pero bueno Pues así chicos Eh Muchas gracias A todos los que han llegado Esta parte del vídeo Muchas gracias por ver En el siguiente capítulo Empezaremos El capítulo Bueno No empezaremos Creo que será Vídeo de side quest Pero bueno A mi no me quedan así Si estos de estos si Pero bueno Eso mismo Y luego me da pena Que nunca hayan Nunca van volados a ver Estos perros Pero bueno De todas formas Eso mismo El siguiente episodio Creo que será De pura side quest No empezaremos Pero creo que si Empezaremos un poco A descubrir el capítulo 7 Pero de todas formas Muchas gracias por ver Espero que os haya ido Que os estoy yendo muy bien Al día Por ya decir algo Like y sub Porque soy el típico youtuber Genérico de pedir like y sub Pero bueno Ahora sí Bueno si os ha gustado Claro Y sin nada más que decir Muchas gracias por haber llegado Hasta verte el vídeo Y hasta el próximo Vídeo Y hasta el próximo ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo!